Hoy se toma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Hoy se toma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Que siga la fiesta, que siga la fiesta